Rutina que siempre hago antes de ir a trabajar. Su nombre es Jorge Hernández, es el popular sonrix. Seguramente se lo ha topado en las redes sociales, pues el impacto de este tuxtleco, de este chiapaneco, es sumamente amplio, al grado que la cadena televisiva internacional en TV lo está nominando en este 2024, como creador del año. Hace más de tres años que empecé a hacer contenido y desde entonces he tratado de subir un contenido nuevo cada día. Gracias a todos ustedes por sus likes, por su cariño, hemos crecido bastante y hoy somos millones de personas. En TikTok lo siguen 21.200.000 personas de todo el mundo. En YouTube alcanza los 8 millones. Facebook casi los 6 millones. En Instagram 4.6 millones. Antes de su carrera en redes sociales, era Tocundoy, donde representó a su estado, pero hoy es reconocido por su contenido de entretenimiento. Nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, crecí también en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y actualmente tengo 27 años, orgullosamente chiapaneco. Desde temprana edad he representado a Chiapas y a México en eventos nacionales e internacionales en el taekwondo. Actualmente me encuentro en otro ámbito en las redes sociales, pero también estoy muy feliz de ser chiapaneco y representarlo en los mejores eventos. Sonrix necesita el apoyo de las y los chiapanecos, toda vez que el concurso es por votación y compite con otros reconocidos creadores de contenido. Para votar por él, se debe de entrar a la página de MTV y en la categoría de creador del año, aparece su fotografía en la que hay que pulsar. Estoy muy feliz de la gran comunidad que hemos hecho y pase lo que pase con esos premios, estoy agradecido con todos ustedes que se toman un segundo, un minuto de dejarnos un like, un comentario y de ir a votar y ganar esta categoría. Gracias. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.